Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ernesto Andrake, vamos a seguir un poco con Apis, por si le quedó poco a poco, lo que vamos a estar hablando es del ApioRest de Asterix, trabajo con Asterix desde 2005, empecé con Asterix desde el lado equivocado, o sea con el pie equivocado, no desde adentro, empecé con Asterix porque tenía que construir cubis, tenía que construir interfaces gráficas, era lo que hacía, y nada, tenía que construir una cámara de este, que era difícil hacer una cámara de interface gráfica para una central telefónica, nada, corré un servidor de Linux, se puede interfasear con ella, que tan complicado puede ser, el que al día de hoy es mi socio, en el 2006 por ahí me dijo, bueno basta de esto, volá, hace tu dica, y me di cuenta que había mucho más allá abajo, y lo interesante del viaje fue que me termine pasando a web, me termine quedando a ese lado, me parece mucho más interesante, que me sigue gustando, y sigo trabajando en ello, pero la verdad es que me termine quedando con Asterix. Y hablamos mucho de esto, de Asterix, que había que decir por la ley, pero bueno, ¿qué es Asterix estar ahí arriba? De la estrategia, ya sabemos que es el que está ahí, no tenemos el que está ahí, no tenemos el que está ahí. Hicimos la NASA para poder llevar a Marteña una margote. Y Asterix es esto, es un toolkit de telefonía, es un toolkit de open source, un conjunto de herramientas para construir algo, hay muchos sistemas en producción, tiene una licencia dual, y tiene todo el soporte que se les puede ocurrir. Esto es algo muy bueno en la comunidad, es una comunidad muy amplia, de por sí hay un miembro por allí, que tiene un portal de habla hispana muy conocido, y que mañana va a estar votando en la charla. Obviamente tiene también su parte de la empresa que los conducerea, Digium, y además de muchas empresas alrededor del mundo. Si bajamos un poco, un poco más, nos empezamos a dar cuenta para qué se usa Asterix. Es lo que hace, y termina siendo algo así como mind in the middle. Es sobre todas las cosas un back-to-back user agent, o sea, básicamente alguien que toma algo de un lado, internamente hace algo y se lo puede entregar a otro, o puede recibir a dos, hacer algo internamente, y hacer que internamente esos ojos se comuniquen sin que se den cuenta de qué es lo que está pasando. Y lo que es muy interesante que tiene es que además soporta gran cantidad de ganancias, o sea, soporta, desde el punto de vista de telecomunicaciones, no sé si todas, no me van a decir todas, pero muchísimas tecnologías disponibles. Y esto, la forma en la que evolucionamos fue, bueno, primero fue eso justamente, una PXPDV, o sea, una central telefónica para poder hablar con sistemas analógicos. El objetivo era eso, era hablar dinero con otras cosas analógicas. Y la evolucion razonable y natural era, bueno, esto es un servidor, esto es Linux, todo esto es IP, o sea, esto ya es IP. Entonces, pasar a ser una PXPDV era obvio, y la evolucion obvia también puede pasar a ser una PXPDV que pudiera hablar con sistemas TDM más tradicionales e internamente poder hablar vía IP. Y con esto construimos muchas cosas en este último tiempo. El problema es que uno se sigue acercando, ¿no? Les estoy gustando un poco el viaje que hice yo también, ¿no? Esto es un poco el porqué les decía al principio que tan difícil puede ser, y después cuando uno se va metiendo realmente la cosa va haciendo su cabeza un poco más compleja. No se preocupen las próximas fotos, no son las fotos de ustedes. No nos llegué a eso, no es tan difícil, pero es tan difícil de ver en este momento. Y lo que tenemos más o menos con Anthels es este mapa. Este mapa, si bien está un poco desactualizado, es un poco más ajustado a lo que tienen cuando trabajan con Anthels. ¿Sí? En Anthels hoy Anthels trabaja directamente sobre el sistema de artículo local, preferentemente Linux. En la personal y en la local interpersonales es exclusivamente Linux. Y obviamente el sistema operativo se ocupa lo mismo, ¿no? Lo que es importante distinguir en Anthels es que básicamente Anthels tiene como dos niveles de componente, digamos, ¿no? Tiene un core que se ocupa, y seguramente muchos, los que trabajaron ya estos años con un núcleo de Node, sabrán que, digamos, lo fantástico de Node, por ejemplo, es este tema suelto de tener un núcleo mínimo, realmente mínimo, en el que todo es demasiado, todo tenga que ser agregado. No es porque Anthels puede decir que no es porque Anthels, pero filosóficamente es muy interesante. En esto, bueno, Anthels no es tan así, ¿sí? Aquí hay una gran cantidad de componentes que son del core, principalmente la administración de los módulos, los módulos normales son los new share objects, esos .so que solamente encuentran. leen las configuraciones, el sistema de timing, que se lo trajo a mal traer desde hace unos cuantos años, ahora es bastante antiguo, ¿sí? Y la administración de canales. Esto, por último, no es un tema menor. La administración de canales es casi lo más importante que hacer una central telefónica, una PX, o una Bobis, Miriasar, o cualquiera de las nombres que quieran elegirla. Y después tiene todos los otros modulitos, ¿no? Ahora, todos estos modulitos tienen algunas cosas que no son normales. Porque este slide no es tan importante la parte técnica, pero sí es importante entender que pertenecen como a dos mundillos diferentes. Y porque esto ha traído en Anthels algunos inconvenientes durante el tiempo, ¿sí? Anthels es un proyecto que tiene más de diez años, tiene mucha evolución. Bueno, tuvo su renacimiento, tuvo su medio EBU, y esperemos tenga ahora una revolución. ¿Me pasé, perdón? Un flechito. ¿Quién hace Anthels para poder comunicarse con el mundo? Bueno, nada, usa Apis. La palabra Apis se usa tanto y tanto, que ya pensamos que todos son Apis. En teoría de esto, casi todos son Apis, ¿no? Desde el punto de vista del sistema. Ahora, esta es una Apis que tiene Anthels hasta la versión 11. De estas, las más usadas, obviamente, de la configuración y demás, es obvio, pero para otras aplicaciones, como el Anthels, por ejemplo, que trabaja sobre Anthels como uno de sus motores, suelen ser los 8 de configuración. Y después, AGI se lee más. Es decir, básicamente, AGI es desde Asterisk hacia afuera, se inicia una acción y se entrega el control del diatlano, de lo que vas a usar con la llamada a un rango externo. Y ahí lo más, es un programa de command and control, de formante control que hace un poco de las dos cosas, pero, por lo general, se utiliza para Monterey. Igual, combinando estas dos cosas, puede hacer cualquier cosa. El tema es que, cuando empiezo a combinar tantas cosas, me doy cuenta de que algunas cosas me quedan como fuera del code, ¿no? No las veo. Algunas cositas, bueno, ¿qué me pasó con esto? ¿Qué me pasó con este canal? ¿Cómo hago esto en el IMI? No es como no me voy a iniciar, es como cruyo. Y ahí empiezo a ser creativo. Está buenísimo. El tema es esto, no se mete tan adentro, que después se pasa de creativo. No mal, cuando es la obligación. No tan chiquita. Me gustó un volquito aquí. Me gustó un volquito aquí. Me gustó un volquito aquí. No me gustó un volquito aquí. No sé, dije... Me ponía la voz la charla. Error. Bueno, definitivamente hay una recomendación de ahí, tío. Hay un sitio bastante interesante que hace unos cuantos años monitoreo Internet viendo la cantidad de IPIs públicas. Y el crecimiento de las entidades públicas es astronómico. Se viene publicando desde 2006. Hoy día hay aproximadamente 15.000 APIs públicas. 15.000, de las cuales una es la de Facebook. Una es la de Twitter. Y así contando. Entonces, definitivamente hay una reducción de las entidades públicas. Y esto, a los que mantenemos los sistemas, sabemos muy bien que esto nos va a tragar una tarea más a la lista. ¿Qué es lo que hace que... Es que Ássele informalmente, de todo, no opinión personal, de lo que nos dirá. Es lo que creo que Ássele hace que lo lleva al... Al planeta, es el curso más talón, definitivamente. Es algo bastante orgánico. Eso es interesante. En la versión 12, realmente hubo un hoverboard, realmente la versión 12 antes incorporó cosas que eran revolucionarias para el hilo conductor de antes. Una es reemplazar el chance zip, por muchísimas razones, que no es mi call, no es más interesado, pero para programarlo tenés sus remoles. Y ahora sigue habiendo unos remoles, ya sé que por ahí no van a preguntar, van a tirar el panel de iobar y demás. Entiendo, yo coincido, pero las herramientas que nos da ahora es que realmente estamos mucho mejor. Hablamos de endpoint y hablamos de endpoint. Tenga, mi endpoint tiene su iobar y tú la lees. Y de eso puedo manejar los iobar independientemente, y puedo tomar las decisiones en función de que iobar tenga y demás. ¿Sí? El problema yo, a nadie lo sigue. Pero no hay muchas herramientas. El canal de Stasis es algo también muy novedoso, porque es una solución muy elevante a un problema común. Y es que cuando tengo IGI, cuando tengo IMI, cuando tengo cosas que pasan y se empiezan a emitir eventos internamente, ¿no? Obviamente, yo me suscribo a estos eventos y quiero escucharlos y quiero ver qué pasa. Y estos eventos seguramente no son muy compatibles. Digamos que tenemos que empezar a hacer algunos malabares. Y además, como son modos diferentes, cuando alguno se actualiza, eso impacta en esta comunicación con otros, ¿no? Están utilizando esos servicios. Stasis es un bus común alrededor del core. Básicamente, es eso. Es un bus de comunicación. Eso lo transmite mensajes. Los cuales yo puedo suscribirme o puedo registrar. Lo interesante es lo que registro. Lo que registro no es una aplicación externa. Lo que registro es una aplicación externa. Que se registra y ofrece dentro del SEBUS una cantidad de servicios. Procesos característicos. A los cuales otras aplicaciones pueden suscribirse. Este concepto, que es un poco abstracto, para desarrollo es muy útil. Y simplifica mucho su proceso. Lo último es ERI. ERI es imposible en realidad sin estasis. ERI es SSC. Asterisk REST Interface. Aunque realmente debe ser RESTful. Porque no es REST. Es RESTful. Después de aquí lo que sucedió, no lo que sucedió. En adelante. Entonces, ¿qué pasa? Es un trabajo importante que se hizo para hacer esto. No es simplemente un feature nuevo de Asterisk. Hay mucho trabajo abajo de Asterisk para lograr esto. Porque lo que hace es adonar. Si? Eh, eh, eh. Digamos así. Para crear un canal común dentro de Asterisk no es tan fácil. Porque sí que parecería que es sencillo. Pero es más fácil de hacerlo. Y además otra cosa. Para que cada aplicación pueda enviar sus mensajes al canal. Obviamente, en el core tiene que haber algún tipo de librería que le permita hacer eso. Entonces, yo lo que voy a tener. Es una aplicación diferente. Lo que yo tengo en el core. Es un nivel de los channels. Los endpoints. Si? Gritches. Y cada uno de esos va a tener un banking. Si? Con Stasis. Y con el. 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 Y este es el úplido mío, este es el simplificado. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo tengo de igual que sigo teniendo diferentes tapas. No es que de igual que tengo todo monolítico. Sigo teniendo diferentes tapas. Tengo mis internas, mi IAC, mi core, etc. Tengo el plus extasis, tengo los mindings que lo que me permiten es una comunicación con el exterior. Permite que yo me registre a stasis y me registre una aplicación. Y además permite que yo me suscriba a eventos. Viene todo a revés hasta que yo me suscribo a eventos. Si yo me suscribo a eventos, tengo que recibir eventos. Esos eventos son asíncronos. Algo no puede ser REST. Es RESTful. Entonces, lo que yo tengo ahí es una API HTTP, como mostraban antes en Matrix, una URL con la cual yo le doy orden si se quiere a algo, no es que se los doy a asteris tampoco. O sea, se los doy a una aplicación que está registrada en Stasis. Esa aplicación puede hacer cosas con asteris y puede hacer cosas en otro lado. Y los WebSockets, la conexión WebSockets es casi obligada. Porque si yo le digo a asteris, no sé, disca tal cosa y después brillé algo y poné en el Music Home Home, ¿sí? Si yo le digo todas esas cosas, pero yo no sé si se hicieron o no, no es una obligación. Más bien como hacer el cofilecha con los ojos vendados. Entonces, necesito sí o sí recibir los eventos de vuelta y esos son los WebSockets. Así que, ese es el esquema, digamos. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué hago con todo esto que les acabo de decir? Bueno, en primer lugar, donde cae sí o sí empezar es con la documentación. Ahora, es importante lo que les comenté del devenir de esto, porque cuando vayan a la documentación van a encontrar documentaciones de diferentes momentos. Vamos a ver si hacemos esto o lo otro de esta manera, y en la documentación versión 13 van a ver cómo realmente se hizo. Entonces, es obviamente interesante para el que les sobre el tiempo, porque van además a poder lograr el proceso de discusión de por qué se implementaban algunas cosas. Una discusión muy interesante que hubo hace un poco más de un año, tenía que ver con Trial. Asterix tiene una cantidad de aplicaciones, ¿no? Trial es una. No es talento, es una aplicación, ¿sí? Porque Trial tiene un montón de cosas, o sea, discar una llamada tiene un montón de cosas. No solamente a quién voy a discar, sino cuánto tiempo esté de colgar, si me dan, o sea, tengo una ola de cosas pero no viene del punto. Pero, Drial en sí fue una discusión porque hubo alguien que dijera, bueno, siempre discamos, entonces hagamos una cosa con Ani, hagamos algún método que sea discar, ¿no? Con ciertas parámetros y demás, y se empezó a crecer como una bola, al final alguien dijo, no, no, espera, 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 esto no es, para esto no es serial, es para otra cosa. Y, para esa discusión bastante interesante, obviamente el método Drial no existe, o sea, vía ayer ahí ustedes nos pueden decir, dije qué, en sus términos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Qué herramientas tengo, o sea, qué herramientas voy a utilizar. ¿Qué pasa? Como todo lo que es asíncrono, es difícil de seguir, principalmente si es uno que está programando. Si uno es jefe y le dice hacer, es fácil, si uno es el que tiene que programar, la cosa se pone un poco de otro color, ¿sí? Y estas cosas pasan todo en tiempo real, entonces no podemos estar ahí corriendo, ¿sí? Metiendo filtros, yendo para atrás, o haciendo capturas, cosas que se puedan hacer perfectamente. Habiendo herramientas. Swagger es una herramienta casi obligada, para una parte del trabajo, ¿sí? Swagger es un framework hecho todo en JavaScript, ¿sí? Y que básicamente, para los que venimos, o los que tuvimos que sufrir en algún momento, un archivo XML y web services con servicios autodefinidos, ¿no? Cuando uno publicaba un servicio y ponía toda la definición del servicio en ese archivo, y quien lo consumía tenía que comparar, decir, hay que utilizar, etc., 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 etc. Bueno, viene esa idea. Entonces, cuando uno arma un API, pero tiene buenos Swagger, es que uno define esa API en un único archivo, ¿sí? Y Swagger, que simplemente es un orden de cualquier servidor web, que es una librería de JavaScript, nada más, muy sencillo. Lo que hace es leer este archivo, ¿sí? Entender cuáles son las interacciones que tiene, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, y darle su interfaz muy simple para probar esas cosas que pueden hacer. Entonces, es una interfaz excelente, por lo menos en el caso de Astrid, para probar los diferentes métodos. Lo único que tengo que hacer es, bueno, en este caso es referenciar, ¿no? Y me van a aparecer una lista de los métodos. Puedo clicar en un método y, además, me explica ese método qué tipo de parámetros tiene, cuáles son los opcionales, cuáles no, qué tipo de datos. Es un tema, también, muy importante cuando hablamos de Astrid Bestful, porque los data models son algo muy importante para definir después las interacciones, principalmente cuando escuchen los eventos. Acá yo puedo generar un request directamente, ¿sí? Acá, bueno, acá te les muestro el formulario que le decían, igual, me dice para tal método cuál es el parámetro que puedo poner y demás. Y la misma interfaz se ocupa de hacer el pedido, ¿sí? y entregarme la respuesta, ¿sí? que, en este caso, está linda, ¿no? pero es parecido de su JSON. No es triste. El otro tema es el código, ¿no? Ese es el fortbón de Jeremy, es una obra de arte. Eso funciona, aunque no lo creen. Genial, ¿no? Que eso funcione. Es un artista italiano muy interesante. Desde el punto de vista del código, bueno, van a necesitar cualquier lenguaje de grabación que soporte eventos, ¿sí? No se me ocurre ningún lenguaje que nos pueda hacer un HTTP request, pero sí se me ocurren algunos que pueden tener algunos problemas con los eventos, ¿sí? que, de estos, casi todos son obvios. Tal vez el que no sea tan obvio es PHP-ERAE, que es de... que es de Neil Wilson-Mionovic, que lo que hizo fue sumarle al reactor PHP. Es muy interesante el reactor, lo que hizo para que funcione. ¿Cuál elegí yo? ¿Qué te he dicho de ahí? Bueno. Eh... Demo. Vamos a ver. ¿Esto funciona? Bien. Lo que tenemos acá es un... un servidor, perdón, un servicio corriendo con una aplicación. Estas son dos. Eh... registradas en AI, en Stasis, en el bus de Stasis. Lo que tenemos son dos teléfonos. Uno de ellos está simulando un trunk. O sea, está simulando una salida, una línea saliente. Y el otro es un agente. El ejemplo este, básicamente, es un mini dialer para un call center. ¿Sí? ¿Verdad? El más grande, evidentemente, no le da la pantalla. Pero... Eh... La lógica es exactamente la misma. Lo que vamos a hacer, que es... Esto ya está registrado. O sea, tengo los teléfonos registrados. ¿Sí? Y tengo, fíjense, las... Este es el CLI de asteris. Esto es asteris. ¿Sí? Están las extensiones registradas. Y esto es lo primero que sucede cuando yo corro un programa. Lo primero que sucede cuando uno corre un programa en AI, es que uno registra la aplicación en el bus de Stasis. Básicamente, le dice a Stasis, yo tengo esta aplicación y estas características. Además, voy a escuchar estos eventos. Son dos cosas. Registrarla. Y la segunda, decir qué eventos voy a escuchar. Por ejemplo, si no vienen los eventos, no puedo hacer nada. Y tampoco puedo escuchar todos los eventos. Sería bastante difícil, que es un poco lo que hemos estado haciendo mucho tiempo también. Esta es la... Acá está la aplicación cuando la corrí. ¿Sí? Era el... ¿Se acuerdan? Lo primero que hace es conectarse. ¿Sí? Está adivado el socket. Y registró, ¿sí? Dos aplicaciones en realidad. Repito, una que se llama Incoming y otra que se llama Google. Una para las llamadas salientes. Una para... No llamadas salientes. En este caso llamadas salientes, pero bueno. Una para las patas externas y una para las patas internas. Y en este caso, eh... La aplicación está corriendo, registrada correctamente, y está escuchando el puerto 8080. O sea, mi aplicación de afuera está escuchando a Aster, y Aster le dice nada. No dice nada porque no pasa nada. Funciona todo bien hasta ahora. ¿Qué sucede? Esta es otra ventaja que tiene era ir para esto que viene todo el cuento. Esta aplicación, que lo que hace es visitar el número de campañas, ¿sí? Está funcionando, y yo puedo desde otra aplicación, vía REST, decirle a mi aplicación, no Aster, y simplemente los agrega. Y cuando llegue el momento, los discos son los contendentes. O, otra cosa interesante. A la mitad de una campaña, estoy indicando, voy por el número 15, 10, 500, no sé cuánto, y viene corriendo ahí y dice, estos números son importantes. La respuesta suele ser, en el REST, no. Esperen, tiene que terminar de correr el REST, después agarramos una campaña preparada, deganchada. Esto no. Esto básicamente maneja un Q, esto tiene un Q adentro, y yo dinámicamente, había REST, después decía en mi aplicación, bueno, agrega estos números. Y simplemente los agrega. Y cuando llegue el momento, los discos. Esto eventualmente se puede convertir en una instalación un poco más interesante, pero esto es solamente para esto. En este caso, lo que tengo son cuatro elementos sencillos para esta campaña, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es arrancarla, lo que tiene que hacer es tomar un número, puse uno solo, porque si no, creo que están como 100 canales, no sé si, me va a matar y no indicar 100 llamadas. Perdón. Va a tomar ese número, lo va a indicar hacia afuera, ¿sí? Que le va a decir, bueno, María, me alegre, nosotros somos la compañía de tal, hay que hablar con la gente de prima una, ¿sí? Si eso es así, la aplicación va a detectar que del otro lado, primero va a detectar que del otro lado le aumentaron el teléfono. Eso es lo primero que va a hacer, ¿sí? Que se llama Stasis Start, que es uno de los eventos más importantes, que es uno de los primeros que no se pierde. Segundo lo que va a hacer es, bueno, ok, arrancó, cuando haga Stasis Start, le va a hacer el playback del audio, ¿sí? Y va a esperar una cierta cantidad de tiempo. Acá también hay otro tema. Cuando yo, esta es la diferencia en el container y con playback. Cuando yo en Asterix, normalmente en un timeline pongo playback, un audio que mide 10 segundos y le pongo un timer de 30, yo en el audio tengo 10 segundos y nosotros los 20 segundos esperan, ¿sí? Bueno, eso en el detail no lo puedo hacer. Porque es playback que es playback, ¿sí? No, no hay timers, no puedo pierder por este playback. Entonces, estoy obligado a programarme timers. O sea, tengo que, si o si, y es un estándar de nivel de día a día, tengo que programarme timers, ¿sí? Dependiendo del lenguaje de dirección, será más difícil y más fácil, ¿sí? En el caso de este, está hecho en Go. Bien, que Go es fantástico para esto. La herramienta de realidad es azarosa. O tiene grandes características para el múltiplosamiento. Y hace que las tareas muy complejas, cuando se hacen múltiples, sean más simples porque no es algún routine y listo. Lo que después se complica es el tema de los blogs. El tema de los channels. El blog eso tiene su cuenta. Pero bueno, vamos a arrancar. Lo que hizo acá fue cargar, ¿sí? Y no me llamó. O sí me llamó y no lo vi. Ah, gracias. Es muy grande esto. Bien. Me contesto. Me está diciendo. Hay un playback. Me contesta. Me dice que oprima uno. Sí, bueno, oprima uno. Sí. Y ahí me está llamando al otro teléfono. No lo veo. ¿Cómo? Ah, estaba acá. Me lo perdí. Ok. Me veo raro esta pantalla. Ah, acá. No, me saltó en esta pantalla. 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 Ok. Ok. Entonces, lo que tengo acá son... Lo que hice acá fue con las dos cosas. Una, esa aplicación lo tiene que... Normalmente una aplicación en AI, una aplicación en AI no tiene esa cantidad de verbosity. O sea, estos son dos ecos. ¿Sí? Básicamente. Entonces, normalmente esto yo no lo veo. ¿Sí? Lo que hago con esto es lo que hace el logger. Que es enviar toda esa información a alguien que consuma el logger. ¿Sí? Y con eso ponemos un portal o lo que fuere, en este caso en particular, un panel grande que se ocupa de cambiar los colorcitos y decir cuántas llamadas y cuál es el avance de la campaña y la leer en un panel. ¿Sí? Lo que... ¿Dónde estamos acá? Mira. Lo que yo hice acá fue detenerla a la campaña. Lo que yo puedo hacer es volver a arrancarla si quiero. Puedo pausarla, o puedo resumirla, o hacer lo que quiera. Porque la aplicación sigue estando registrada. O sea, esto sigue estando registrado en la antena. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? No. Primero. Me quedé por donde se le vea, no. ¿Sí? No. Un momento que te importa si te le vea. Bien. Lo único que se quedó afuera, que quedó en mi pantalla, para que yo levantara, lo único que hubiese sucedido es que si hubiesen brillado, si hubiese ido a un click para los dos, y bueno, que hubiesen hablado nada más. Cuando cuelgan hubiese pasado lo mismo que después vimos ahí. ¿Qué tiene diferente esto con las otras APIs? Lo que tiene diferente es, primero, que realmente es 100% basado en eventos. Pedir que este deshaga cosas ahora es muy fácil. Lo que no es fácil es saber qué hacer después con cada uno de los eventos que viene. Esa es la parte complicada de esto. No la API REST, esa parte es muy sencilla. El tema es qué hago yo con los eventos, porque ahora soy responsable de todo. Una de las cosas que nos pasó cuando empezamos a jugar con esto es que de pronto a veces nos quedaban cadenas colgadas, porque nosotros no los mataron, porque nosotros lo borramos con la acción diri, no eliminamos el channel, y después... Ah, no hayan las reglas. Se lee, ¿sí? Busco que te va a matar el channel. Sí, no, no podés. No podés usar un soft hang up, vos pones hang up y el channel, el canal que te generó era y no te va a mostrar. No lo vas a poder matar. La única manera de matar ese channel es matar a tu tío. Sí, sí. Entonces, lo que tiene es esto. Uno empieza a tener que manejar todo más gradualmente, pero tiene ventajas muy interesantes. Al hacer esto, tuvimos un punto obligados a formar una pequeña cola. ¿Sí? Y cuando empezamos con la cola, empezamos ahí a dar un poco más de uso a los endpoints y a los EOBARs, y empezamos a darnos cuenta que eran muy interesantes las estrategias que podíamos hacer de distribución de llamadas. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer principalmente para la campaña de discado, es que una vez que la campaña de discado había transcurrido en porcentaje importante, se aprende, o sea, la campaña me entrega vía login información de todo lo que está pasando, y yo puedo aprender cuán rápido atienden, quién es mi mejor agente, en esa campaña y en ese momento. O sea, lo hago mucho más inteligente porque tengo información granular en tiempo real. El problema es que hacer más información. Ese es mi mayor asunto ahí donde uno tiene que entender que cualquier cosa que uno quiera hacer con EOBAR significa programar. Esa es la referencia real. Lo que tiene es que la interfaz, la interfaz REST, la API REST, que es un método así, con la real que lo pongo, confunde un poco y parece que fuera más sencillo de lo que es, y la verdad es que no. Bueno, ¿a dónde lleva esto? ¿Qué es lo que viene a reemplazar o qué es lo que cambia? Para mí es un realidad que creo que cambia el juego. ¿En qué cambia? Bueno, hace unos cuantos años, cuando casi empecé con esto, uno de nuestros primeros clientes de un call center de salida decía, bueno, tenemos el turno actual list en Estados Unidos, y es muy grave cuando llegamos a quien lo tenemos que llamar, cuando llegamos a la lista, etc., tenemos que hacer esto. Y bueno, como decía, el proyecto lo programamos, no pasa nada, y llegamos a un cuello de botella en un momento en que fue una pavada, que fue cuando el CRM le decía a Aster, bueno, dedica este número, de alguna manera, y Aster lo dedicaba y le digo, bueno, que aparezca muy warm, enseñado por el estilo, si, la base A, la base A también conté esta, la base A también utilizada, creo que en ese momento tenía como 5 millones, 5 millones de registros, y le dije, no te estoy listo. Y no, no era listo, no funcionaba. ¿Por qué? Porque estos monos tenían 150, 100, 200 llamadas salientes, 1 a 3, o sea, constantemente. Se llevó por el aire, claro, porque tenía, cada IGI es un precio, es un thread, tenía 100 threads, era un mamole, solamente preguntar si podía dejar el número o no. Y fuimos afinando, 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 y fuimos terminados haciendo un módulo, muy pavote, Aster es muy tonto, en C, que hacía este trabajo de forma nativa y solucionaba el problema. ¿Por qué traigo esta colación? Porque EI era I más para eso. EI era I más para que alguien construya una aplicación que necesita, que no está en Asteris, que es muy específica, y de la cual va a sacar mucha ventaja hacerlo de esa manera. Y en segundo lugar, cualquier aplicación que ustedes construyan con EI era, con EI era I, nativamente va a ser REST, o sea, nativamente va a entender el HTTP, y seguramente, sea vos o sea no, o sea lo que sea, va a poder actuar como un servidor HTTP. Entonces, cualquier otro servicio que ustedes tengan, puede enviarle mensajes a su programa, y ese programa va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿reemplaza a EI o EI, y toda esta discusión que usted sintió? No, simplemente no lo reemplaza. No lo reemplaza. Si una EI es sencillo y simple para llegar a pasar, ya está. No sé si, no sabía EI era I. A ver, hay casos en que EI realmente paga. En este caso, el régimen de la EI pagó. ¿Por qué? Porque nos entregó un grado de información, en un tiempo real, que en un concepto es muy valioso. Y con esa información podemos además sentarnos y decir, bueno, si yo no obtengo esta estadística, ¿vos qué harías? No, no. Si vos me obtences estadística, lo que quiero es que me bajes el diamond, o me bajes esto, o me... o me... o me... si eso pasa. ¿Lo podés hacer en forma dinámica? Sí. Puede. Cosa que, de la otra manera, es bastante más complicada. Preguntas. Sí. ¿No? No. Bueno, agradezco a los otros antes entonces. Bueno, después lo le vamos todo. Ahí hay una pieza que es interesante, en el sentido de, de... cómo integras tú con el AI otras aplicaciones que no necesariamente están pensando en términos de telefonía y puedes hablarle a programadores puedes integrarte con el tipo de programas que no tienen tampoco la parte de telefonía les puedes dar información tal y como les la requieren en términos ya de lo que les van a usar y esto puede integrar información en términos de objetivo que puede ser a manipular hacia el telefonía ahora, ¿qué tanto de esto va a estar disponible en enlaces? porque yo entiendo que ahorita en el castillo estamos trabajando con la versión 12 correcto no, es que el AI es a 13 de por sí yo no lo usaría en la versión 12 porque la versión 12 no es una versión de desarrollo no es una versión de LTS o sea, de trabajo de su cuauhtero han sido varias cosas que estaban en la versión 12 y se recortaron durante el 13 no la elegiría creo que sí se puede porque se me pueden ocurrir muchas cosas pero el ASTIC sobre todas las cosas es una capa de administración porque tiene muchas operaciones pero todas son primordialmente web y es el lenguaje que hablan entonces perfectamente yo podría si tengo que agregarle a LTS una funcionalidad que no tiene porque no es nativa perfectamente podría poner un ASTIC al lado porque digamos para la aplicación es solamente la aplicación de HTTP lo que pasa es que cuando tengo que hacer una cosa más rara porque la llamada tiene que preciar, tiene que ir a Elastic o a un tranche o a algún contexto particular y según donde caiga otra cosa o según lo que ahí tengo que coser pero perfectamente podría ARI está más pensada para uno arrumar después una interfaz para que otros consuman esto me parece que sí es importante distinguir que ARI no es una interfaz consumible directamente por otras aplicaciones sino que necesitas armar un programa para que después otros lo consuman porque si vos tenés un portal y ese portal tiene que llamar a fulano y hacerle un playboy y tal cosa ¿qué vas a hacer? vas a poner que tu portal envíe el pedido REST y se conecta a WebSockets y evalúe esas cosas y después en función de esto no, lo que vas a hacer es que vas a armar un programa que va a hablar con IDI en el medio que va a exponerse a ese otro portal vía REST como lo que te mostré recién parecerá muy significado pero ese es el uso, me parece que me incluyo en algún momento para todos fui medio confuso cuál era el uso qué es lo que se pone, qué es lo que no el lenguaje es otro, son todas primitivas no hay DAI al plan, no existe una cosa que quiero aprovechar para aclarar porque no me van a preguntar pero sé que para que se meta ahí es una de las primeras cosas con las que se va a chocar es que la mayoría de los ejemplos que están en el wiki de Astenis arrancan del DAI al plan la primera pregunta que uno hace si uno se hace haciendo honestidad brutal y dando las computaciones bueno, cuál es la diferencia entre este estudio de Astenis porque yo acá veo que la llamada entre los DAI al plan y sale en todo lo que vos quieras y después, bueno, a ver acá vamos a lo bueno el tema es que ese es un ejemplo para empezar, digo bueno, pero esta aplicación que ustedes vieron no tiene DAI al plan esto ocurrió sin DAI al plan no hay DAI al plan yo sé cuáles son los endpoints y por eso decía que es tan bueno el FJC yo sé cuáles son los endpoints yo sé qué es lo que tengo que explicar yo sé cuáles son los audios que tengo que hacer personal en la llamada y conozco las decisiones que quiero tomar yo no necesito DAI al plan acá no hay DAI al plan ahora, podría tener DAI al plan si puedo proyectamente iniciar una llamada iniciar una sesión de DAI arrancamos una aplicación que empieza a correr esto de llamar a... en vez de disparar yo directamente a la gente yo los podía haber pilado dentro de un DAI al plan a una cola por ejemplo podía haberlo hecho lo que sucede ahí es que mi activación murió ahí o sea yo ya pierdo todo el control y la gran ventaja que tiene esto es la granularidad entonces conviene hacerle esfuerzo a esto a uno para hacerlo ¿Costruiría un Q completo en el DAI? yo construiría en el DAI como este Q por ejemplo el Q que necesito ese es el tema uno está muy enganchado con la forma en la que funcionan las aplicaciones en asteris entonces está bien porque si no pues tienen que modificar ese y soliccomitear y pasar por las marchas pero ahora no es que sea entonces yo no voy a escribir un Q que haga todo lo que pueda ser posible yo voy a hacer un Q para mi como quiero que funcione para mi por eso voy a trabajarla más entonces esta diferenciación que es la pregunta que todavía nadie se hizo la hago porque es importante a ver a ver en la interfaz que he mostrado cuando cuando otra aplicación consume lo hace por vez pero que pasa si yo quisiera tener una comunicación bidireccional para el tema de de la respuesta de gráficos y evaluar eventos en ese momento demostrarlo en un HTML claro lo nombré pero el último el que estaba más abajo la comunicación bidireccional existe o sea mi interacción resta es pedir un e identificación un url no pedirlo porque tenes todos los métodos uno también ha estado bastante lejos de hash durante tanto tiempo que volver a acercarse y empezar a hablar de delitos pero esa es la parte estática ahora web services es un software es un software entonces es mi direccional digamos es mi direccional pero lo interesante es que tu comunicación con Asteres a través de Adeline es asíncrona si? y los eventos te llegan todo el tiempo o cuando quieres también es asíncrona y en función de eso vos podés volver a decirle Asteres que a otras cosas y con respecto a los gráficos y demás esta es la parte interesante estás afuera de Asteres vos sos un programa osea con los datos podés hacer lo que quieras si vos querés conectarte vía websock que Gali se conecte a tu programa vía websock es y vos entreas la información en el formato que se te dé la gana de tu acceso vos podés hacer lo que quieras ahí ya es escribir archivo o mandar un blogger eso ya está en tu programa pero la forma en la que te comunicas con con el con el bus de Stasis que es a través de de ¿Vamos a pasar ya a esto? ¿Vamos a hacer una AMI compatible con todo? Ah, bueno, sí, eso se lo he comentado. No sé si... ¿Cuál fue la pregunta? Ahí, porque quería decir muchas cosas, como lo dijiste, pero tengo miedo por explicarlo y me voy. Con lo que ahora mismo hay con AMI, se podría haber hecho convertir AMI en RSI, sin problema. Porque tienes eventos, tienes comandos... Sí. Pero claro, metieron Stasis. Dijeron, bueno, pues, vamos a aprovechar Stasis. ¿Eso es así? ¿O...? Me preguntás a mí como si yo fuera de la equipo personal. Ah, personal, ok. Sí, personal. Yo creo que fue una cuestión más orgánica. Creo que fue muy importante pasar a lo que pasó con PJ SIP. Creo que una cosa que no nombré acá es el tema de cómo se empezaron a usar los glitches a partir de la versión 10, que cambió. El hecho de que empezábamos, desde el dial tan inclusive, y de la AMI también, que empezaras a poder vos manejar glitches. ¿Sí? Cuando salió ConfBridge y todos dijeron, sí, nunca más uno mismo, ConfBridge lo que implementa es esto, justamente, ¿no? Y cuando, que en realidad la historia venía de ahí, si me lo puedo decir, esto está raro de nadie, creo, creo que la historia empieza ahí. Creo que la historia empieza con ConfBridge. Creo que empieza con eso, con el hecho de, ok, vamos a manejar cada glitch de forma independiente, lo vamos a poder manejar, lo vamos a poder mover, lo vamos a poder juntar y moverlos. Y el trabajo que hicimos sobre eso, ¿sí? Creo que ahí es donde entra esta, ¿sí? Creo que, dijeron, Cuba, entre esto, PJ SIP, el buen manejo de endpoints y demás, los channels ya no son una cosa, no son magia negra, ¿sí? Puedo manejar cada canal independientemente y poner el video que quiera adentro y demás de forma relativamente amigable. Yo creo que fue más por ese lado. Igual no, no, pero fue en AMI porque AMI pasó a la próxima versión que es bastante interesante, ¿cierto? Pero hasta ahí llego. Si se podría haber hecho, ahí sí, tal vez sí. Tal vez también se podría haber hecho con LGA, qué sé yo. Pero me parece que esto también está bueno, el hecho de que está separado en capas. Una, un pequeño, una nota al costado, es que esto está hecho en capas, que, y rehusa algunas cosas, como el mini-server, ¿no? El mini-server de Asterix, que uno perfectamente puede, como le pasó hace unos días a mi colega, uno perfectamente puede, sin querer, no tener estasis en Asterix, y todo lo demás funciona. Ah, no funciona, retira 404 hasta que te mueras. Pero vos no sabes por qué, porque vos registraste la aplicación, y vos no sé qué. Y vos me mandás, y vos esto, y vos el otro, y nada, ¿sí? No funciona 404, 404, 404. Ese es el único que evita, ¿no? Hay valescapacias que vendrán, pero bueno, nada. No puede ser, por ejemplo, una aplicación en el aire de Asterix, en el que hace casi frío. Pero sí, se podría. No hay, no sé. Por esta vez. Por el que lado fuera ahí. Bueno, los agradecimientos a las fotos, que no son mías, no sé si están mis fotógrafos ni mucho menos. Bueno, damos un fuerte aplauso a Héctor Traque. Gracias por ver la presentación. Gracias.